Hola, hola, estoy en vivo, obviamente no debe estar ni Dios, pero bueno, a los que vayan a estar les quiero agradecer, no sé qué pasó con YouTube, cambiaron totalmente todo, yo normalmente creaba un evento, iba ponía co-live y acá estaba, ahora me estoy dando cuenta que tengo poca luz, me pondría más luz, pero eso le ha sido todo el problema, el tema es que me pidieron instalar algo, traté de instalarlo, se alentó la computadora, fue un... Ah, me están tratando de ayudar, bueno, vengan Cepren que lo vamos a poner acá, ya empecé en Facebook, ahí está. Les cuento que nada, fue un desastre, así que quería charlar con ustedes, pero fue un desastre todo, porque no pude setear nada y bueno, me vine para acá, así que voy a ahora avisar al resto, a ver si viene alguien más o si charlamos y les digo, por problemas técnicos vamos a poner, por problemas técnicos, sale por Facebook, vamos a poner el link, así viene gente, que esperamos que vengan, al menos si me ven oscuro pero no me vengan gente. Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar de otro lado, si estás viendo esto, aunque no sea en vivo, me gustaría estar charlando con más gente, pero por ahora creo que soy yo y un que tal vez es mi mamá la que me está mirando. Bueno, yo tenía todo organizado, pensé incluso que iba a tener mucha mejor luz, lo que estoy aprendiendo es que estoy en una casa nueva, que es la primera vez que estábamos acá, les quería mostrar un poco mi biblioteca, ahí se ve salud, que es re feliz, y el celular lo tengo re lejos, así que me voy a eliminar con esta velita, que en teoría me tenía que traer, me tendría que traer suerte que no me lo trajo. Bueno, a todos los que están ahí, que ya son como dos, saluden, comentenme. Bueno, les cuento, yo quería hacer un vivo en YouTube, como lo hice toda la vida, desde hace, no sé, tres años que tengo el canal, y no sé qué pasó, no pude, me pedí a bajar un encoder, el encoder era un chino, bajarlo, me tomaba la cámara de este costado, tuve que desenchifar todo para poder estar de frente, porque yo quería charlar con ustedes así, cara a cara, como normalmente filmo, o sea, la única diferencia es que es de noche, y por eso no filmo de noche, hay medio calor, tanto quilombo, y por eso no filmo de noche, porque no se ve muy bien, tengo que recibirme una mejor luz. Y obvio que no tengo a mano mi celular, porque si lo tuviera, sería todo genial. Me encantan las luces de arriba de la bibliografía, sí, me las regaló una amiga, al menos más atrás, así se ve mejor. Sí, me las regaló una amiga cuando me mudé en esta casa, así que estoy re contenta, y las puse en la biblioteca, que los que me siguen por Instagram van a saber que estuve buscando un montón bibliotecas que, igual creo que voy a estar parada, así que voy a estar parada, me voy a parar así mejor, así hablo con todos ustedes. Estoy buscando un montón biblioteca que pegara con mi escritorio, y que sea la nueva casita del canal, o donde iba a grabar los videos. Así que es esta, yo normalmente grabo a la mañana, o durante el día, entonces la luz es mejor que esto, que estamos en las curas, pero me parece que está muy bien porque yo quería hablarles un poco de que es octubre, es un mes que a mí me gusta mucho, y yo lo asumo temático, hay dos veces que para mí son temáticos. Entonces, octubre con respecto a Halloween, porque es una de mis fiestas preferidas, celebraciones preferidas, y diciembre con Navidad. Entonces es muy probable que hago especiales en el canal, hay un montón, sobre Halloween y sobre Navidad. En general para fin de año siempre hacemos un top 5 de los mejores libros, o yo este año quiero hacer algo como recomendado para las fiestas, o algo así. Pero volvamos a octubre, que acá estamos, y yo lo que les quería contar, básicamente era recomendaciones para leer en el mes del terror, lo podemos decir, el mes en el que asustarse es divertido, en el mes en el cual los miedos nos gustan más. Bueno, esa es la idea de este octubre. A mí me gusta mucho el género suspenso, terror, miedito, perturbación, o esas cosas, y me parece que a veces se lo tiende a desmerecer, se lo tiende a, oh, quién se quiere asustar. Pero la verdad que hay tanta gama en el medio, o sea, sin tener que pasar, o sea, hoy justo hablaba en un programa de radio y él me decía, no, historias de monstruos no. Bueno, pero la verdad que hay de fantasmas, hay de situaciones que te hacen subir la atención, y te generan suspenso, hay mucho para descubrir, así que para mí es un género, o un grupo, nada más que género, un grupo de libros que son interesantes explorar. Así que si vos nunca leíste libros de miedo, de suspenso, de terror, este es un buen mes y mi invitación es para que empieces a leer eso. O que te animes. Así que hoy vamos a hablar de algunas cosas. Pero ¿saben qué? Antes que nada me poneste mucho estar, me parece que es muy feo que esté, con muy oscuro, por más que sea muy bien, me voy a buscar el celular un minuto, y ponemos un poco de... Vamos a poner un poquito de luz. Entonces ya va a andar mucho mejor, va a tener otra cosa acá. A ver, chicos, ahí. Me parece que ahí estamos mejor, ¿no? Me mata la lámpara, pero creo que ustedes están mucho mejor. Bueno, si hay más gente, que somos poquitos, pero bueno, pobres, todos los que estaban, me pone muy feo, me da mucha pena, todos los que estaban en YouTube, porque me estaban esperando, pero no logré hacer funcionar. Así que, bueno, nada. Estará por acá y después lo subiré. Bueno, entonces, como ya les decía, octubre para mí es ese mes. A mí me gustan las lecturas de miedo, me gustan las historias que me dan un poco de cagazo, me gusta a veces tener que decir, no la voy a leer en la noche porque me está asustando, la voy a leer durante el día. Pero, si vos no sos así, lo que te recomiendo es que la lectura tiene eso. Tipo, probá. Probá un cuento, probá una historia, probá un libro chico. Así que hoy estuve en un programa de radio que voy una vez por mes, que se llama Cuarenta Kilates, y siempre hablo de algunos libros. Y hoy fui a recomendar justamente libros por Halloween. Aunque no tienen la temática de Halloween, pero la idea es en miedo, terror, suspenso. Y acá se los voy a presentar. Tengo varios en realidad para comentar y la idea era charlar, así que anímense a comentar y a contar. Yo los que recomendé en general hoy fueron estos dos. Pero vamos a empezar. Estos son los dos que recomendé hoy en la radio. Y son el puntapié para empezar. Vamos a agarrar a Mariana Enríquez. A mí me gusta Mariana Enríquez. Bueno, además me trae muy buenos recuerdos porque este fue el primer libro con el que hicimos el primer encuentro en el canal de YouTube. Así que le tengo mucho cariño. Mariana Enríquez es una escritora argentina. Ella tiene dos libros de cuentos, dos novelas, y creo que hizo como una biografía de Victoria Ocampo, o algo proyectido con relación a Victoria Ocampo. La verdad es que a mí me gusta mucho Mariana Escribió. Mariana es como escribe. Acá tenemos, este libro se publicó por Anagrama en el 2014. Y tenemos 12 cuentos que no tienen relación entre sí, aunque podemos decir que sí tienen relación. ¿Qué podemos decir? Son historias que pasan en Buenos Aires. Pasan acá. Y son historias que a veces tienen miedo, a veces tienen suspenso, a veces te dejan con qué pasó realmente. Y se entremezclan en la vida cotidiana. Lo que me gusta, me dio cagazo que ya no me voy a pasar, chicos. Ya hablo de miedo y ya me da cagazo. Lo que me gusta es eso. Por ejemplo, el primer cuento empieza con una chica que se muda a un departamento en Constitución. Y que ve a un chico en la calle. Y toda una historia con ese chico que ya lo quiere ayudar, y que le dio comida, y es un chico en la calle. Y toda esta temática nos atraviesa como realidad tranquila. O sea, no tranquila, en el sentido de, a diario uno podría estar en el lugar de esa protagonista. Donde te mudás, y hay gente pidiendo a la calle, y lo quiere ayudar. Y después empieza lo raro, lo perturbador, lo anormal, lo, bueno, el misterio, ¿no? El que, ay, me dio miedito esto que pasó. Ese es el primer cuento. ¿Ustedes ven, por ejemplo, hay otro cuento de una chica que camina por la calle y se encuentra con una calavera? Y cómo, y la lleva al departamento, que vive con el novio. Y cómo la calavera, de a poco, se va acaparando de la vida de la chica. De hecho, leía hoy en una reseña que decían que ese cuento estaba como inspirado en la anorexia. Después, había otro cuento que se llama La casa de Adela. Que es el clásico cuento de la casa embrujada. Pero te juro que te da un cagazo, un cagazo, estás ahí, estás tan bien descrito, estás como, ¿por qué estos nenes entran? Aparte como que entran nenes. Después hay otro que ocurre acerca del riachuelo y que tiene que ver con la contaminación de las aguas. Entonces creo que es este, esta zona gris que ella encuentra entre cosas que nos pueden ocurrir a diario o que ocurren en la vida real. Sí, sí, en Constitución hay un montón de gente pidiendo plata, sí, en el riachuelo, el riachuelo estaba contracontaminado. Bueno, empiezas con algo así y de ahí deriva a otra cosa que te incomoda. Es verdad y confirmo que a mí me dio cosita. O sea, hubo veces en que dije, este libro lo voy a leer de día y no de noche. Así que lo recomiendo, si lo leyeron o no, conténme, pero me gustó. Y si querés empezar, me parece que está interesante, porque son cuentos, y para mí siempre los cuentos hacen mucho más amenos para leer, y tienen esta sensación de que, bueno, podés ir comparando, viendo cuál te gusta más, cuál no, y qué sé yo. Así que recomiendo entre cosas para leer en octubre, con la temática terror, miedo, suspenso, miedito y cagacito, las cosas que ponemos en el juego de Mariana Enrique. Bien, el segundo que les recomendé hoy en la radio, y que también lo voy a contar acá, es Distancia de rescate de Samantha Jomil. Samantha es una de mis preferidas mundial, mundial. ¡Ay, bueno, Oscar! Ya me está dando ganas de leer esas cuentas. Muy bien. Bueno, Samantha es una de mis escritoras preferidas, me gusta un montonazo. Samantha tiene en general, es una cuentista. Esta es su primera novela, y como palabra técnica, es novel, porque es cortita, debe tener, ya les confirmo, para que sea una idea, 124 páginas, con una letra así súper grande, o sea, es como un cuento más largo. Pero este cuento también tiene algo, y tiene tres cosas que están ahí, o sea, para mí me parece que el miedo, es más miedo cuando se vuelve más cercano a uno. O sea, cuando alguien te cuenta una historia fantástica que ocurrió en, no sé yo, en los Himalajas, o decís, bueno, por eso se usan a montaña, yo vivo en la ciudad, no pasa nada. Ahora, cuando las cosas se viven más cercano, te empieza a dar más cagazo. Bueno, en esta historia hay tres elementos que juegan muy bien y se potencian para crear una sensación de intensidad, de perturbación. Toda la historia vos estás diciendo, esto se va a la mierda, esto está mal, yo sé que terminó mal, y estás cagado. Entonces, la historia es de una chica que tiene una nena, y se van unos días de vacaciones al campo. Ahí se encuentra con una amiga, que tiene un hijo. Y a esa amiga le cuenta que su hijo tuvo un accidente muy fuerte, no, que su hijo, bueno, había una contaminación en el piso, en el área, y en él estuvo cerca de morir, y que para salvarlo, lo salvaron, pero que perdió parte de su alma. Y mezcla estas tres cosas que les iba a contar. Uno, todo lo que ocurre en el campo, y todas esas ideas de las, digamos, las cosas que pasan típicas, de que se van pasando de generación en generación, cuando te curan el mal de ojo, cuando te curan el empacho. Bueno, todas como esas cosas, bueno, esas ceremonias, que en este caso era la de transmutación de almas, que aparecen ahí. Después, lo segundo que se juega en esta historia, es el tema de los agroquímicos, y de un ambiente contaminado con químicos, que afecta a la gente que está viviendo. Y lo tercero, es lo que da nombre al libro, que es distancia de rescate. La distancia de rescate, se llama la distancia que normalmente los papás, o nuestros hijos, mantenemos, y que nos sentimos seguros. Donde decimos, lo estoy viendo, y si necesita algo, voy y lo ayudo, lo agarro, lo traigo. Esa distancia de rescate, que es la distancia, que esta chica, termina perdiendo con su hija. Entonces, está contado en un tono que va subiendo, el nivel de intensidad a medida que avanzás. O sea, vos te das cuenta ya de entrada, de que algo salió mal, de eso te lo das cuenta, pero ella empieza a contar esta historia, y cuando va contando la historia, vos estás cada vez sufriendo más con ella, de lo mal que está yendo. Así que, también lo recomiendo. Y una novedad, que creo que tal vez algunos saben o no, se filmó una película, o a principios de año, yo vi todas las noticias, de que filmaron una película, Netflix, la filmó, con la adaptación al guión, es de la misma autora, la actriz principal sería Dolores Fonsi, así que yo me tengo fe, y va a estar, me parece súper interesante, no creo que haya salido todavía en Netflix, pero prontamente distancia de rescate. Bueno, así que estos fueron los dos que yo hablé, pero la verdad que hay muchos más, yo tenía 10 minutos hoy en la radio con doble, así que la idea de hoy, por más que seamos poquitos, así que sean amigables y charlenme, la idea de hoy es charlar y recomendar libros para leer en octubre, ¿no? libros para recomendarse y para animarse al miedo. Entonces, acá en mi biblioteca, comenzando, porque debe estar por acá, ah, lo tengo acá, un clásico de los clásicos, que debe ser de los pocos, yo leí pocos libros de Stephen King, y todos los que leí me gustaron un montón. Stephen King es un tipo súper sólido, es una persona que conoce su oficio, sabe lo que está haciendo, es admirable la cantidad de historias y de miedos que inspiró a lo largo de los años, y cómo sigue escribiendo así proliferamente. Este libro yo lo recomiendo, porque Stephen King suele tener libros muy grandes, que a veces intimidan, por más que estén muy bien contados, pero este no, esto es una historia muy cortita, y yo me acuerdo lo incómodo, lo mal que la pasé leyendo este libro. O sea, me acuerdo que avanzaba, el libro era como, no, no, por favor, no vayas ahí, no, no hagas esto, no puedo ir a decirle a este señor que está haciendo todo mal, bueno. Esto es lo que pasó. Yo la película la vi después, no vi la remake que hicieron ahora, y me la acuerdo de chica, yo creo que lo leí eso un montón, y me acuerdo del miedo que yo tuve solo, solo de leer el libro. El libro es fantástico, a mí me gustó un montón, y como, para hacer un clásico de los clásicos, que es otra recomendación, yo lo recomiendo, pero la verdad recomiendo cualquiera que lean a Stephen King, porque es sólido y es genial, yo creo que lo que se puede hacer con Stephen King es decir cuál es el más 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 mejor, y un poquito más mejor, pero todos son muy buenos, hay gente que quedó marcada enormemente con It, yo con It, It no lo leí, pero It es bastante largo, yo sí vi la película, y sí quedé marcada con eso, con la película nada más, y así hay muchísimos libros de Stephen King, que realmente tienen esa intensidad, y lo que a mí me gusta, y por eso creo que es un lindo género, el miedo y el terror, porque para uno entender lo que está pasando, las historias tienen que involucrarte, tienen que hacerte llevar, y te tienen que mostrar que lo que va a vivir el personaje va a ser la única opción posible en la vida, que puede ser. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo se va a meter en el medio de la noche a ese semejante bosque todo oscuro? Bueno, vos cuando venís leyendo sabés que lo único que quedaba era meterse en el bosque esa noche todo oscuro. Así que, bueno, obvio que en mis recomendados de octubre tenía que estar Stephen King, y aquí está. No vamos a volver a guardar, siempre desordenamos, porque después me da una pieza a ordenar, ya tengo la mitad de la cosa ordenada, desordenada. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa les iba a contar que me gustó? Ah, este lo presté, así que no lo tengo, pero lo pueden ver en la reseña en mi canal, de Shirley Jackson. Stephen King, cuando cuenta quién fue su maestra, él nombra a Shirley Jackson. Shirley Jackson es una mujer que escribió algunos libros, de hecho, tuvo una como reactualización, porque hizo una serie en Netflix el año pasado con uno de sus libros, que creo que es La maldición de la casa, de algo de la casa. Yo no leí esa, yo leí Siempre hemos vivido en el castillo, que es una novela. Y básicamente, dentro de una familia, usted va se enterando, a mí lo que me gustó es el punto de vista donde está narrada la historia, en ese caso. Porque en ese caso, normalmente, cuando uno cuenta la historia, la cuenta desde el lado de los buenos, el lado de las víctimas, el lado de lo que le pasó, y vas viendo como el otro. Bueno, en este caso, empezamos a seguir a una protagonista, una niña de 12 años, que está en este castillo, en un pueblo, y empieza de a poco lo mismo. Sabemos que en esa casa pasó algo, algo raro, algo que estuvo muy mal, que algo que ya tuvo que ver, y de a poco nos vamos enterando cómo va todo. Entonces, en vez de estar del lado de los buenos, prestando atención, mirando a los malos, estamos como en el grupete de los malos. Así que, me gustó mucho cómo fue llevando el suspenso. Se llama Siempre hemos vivido en el castillo, lo presté, estoy muy mala porque estoy prestando libros y no me están devolviendo. Estaba indignada cuando leí Samantha que no me lo devolvieron. Pero Siempre hemos vivido en el castillo, me pareció una buena historia. Una buena historia, una historia en la cual está bueno cuando hay chicos, porque encima te parece ese morbo que decís, pero niño, ¿qué está haciendo esto? Así que me gustó. Ese también es otro recomendado para octubre. Bienvenidos a todos los que están viniendo. La lotería también es genial. Sí, la lotería es genial, es un cuento buenísimo. Ella es muy cuentista también. Yo tengo, creo que no hice, pero voy a buscar o entran en el canal cuando quieran, hay una playlist, creo que de Halloween, y yo hice a veces una lista de cuentos. Y me hiciste acordar porque eso también lo quería, gracias Melisa, lo quería nombrar. Bueno, la lotería es un excelente cuento de ella. Y hay otro cuento que se llama, que es como uno de los clásicos del terror, que se llama El tapiz amarillo. Lo quería comprar porque ahora salió una reedición con dibujos. El tapiz amarillo, dicen que dicen, no me acuerdo la autora, dicen que dicen que ella sufría de depresión postparto. Y que eso un poco quedó narrado en esta historia. La historia es muy buena, la historia es, está contado en primera persona, una protagonista, una mujer que acaba de tener un hijo, y se van a una casa de verano, y ella empieza a describir la casa, que se yo, y ella está en un cuarto donde hay un tapiz amarillo. O sea, está tapizado, está empapelado, el papel, ¿no? Amarillo. Y ella describe cómo son los dibujos que están en la pared, y empieza medio a contar la cosa. La cosa es que la mena desde que llega a esa casa se siente mal. No fluye. No fluye con el bebé, no fluye con su marido, no empieza a dejar el cuarto. Después no, abandona la cama. Y cada vez empeora, y empeora, y empeora. Obviamente estamos en una época de terror, spoiler alert, no termina feliz. Pero es muy bueno ese cuento. Se llama El Tapiz Amarillo, búsquenlo online. Y yo lo quise comprar, mi querida amiga La Ladrona de Libros, vi que lo publicó, que lo tiene para vender, y salió una nueva edición con tipo una tapa copada y con ese dibujo que ella veía, porque ella describe el entreverado del tapiza, del empapelado, como que se lo iba agarrando. Está muy bueno. Así que también esa es una buena opción para aquellos que no se animan o que les dan cosas o que no piensan que el género de suspenso de terror pueden ser para ellos, empezar con cuentos. Y yo en ese caso lo que hice para preparar ese especial, yo siempre estoy amagando que voy a hacer el especial de Halloween y hago cualquier cosa como en este caso. Y esa vez me acuerdo que no había llegado a preparar mucho y se me ocurrió hacer eso. Dije, bueno, voy a googlear las mejores historias de terror. Las voy a leer en una semana y hago un video al respecto de cuentos. Y salió ese video, pero ahí estaba la lotería, estaba El Tapiz Amarillo, hay una historia que se llama El Mejor Cuento de Terror Jamás Contescrito, que la escribió el hijo de Stephen King. El hijo de Stephen King no firma como King, de apellido, se llama Joe Hill, y también es un escritor súper prolífero y ganó un montón de perennios y es muy bueno. Así que también síganlo, ténganlo en cuenta. Después, a ver, ¿qué más podemos recomendar en terror? ¿Quién se anima a recomendar algo más? Déjenme ver... Ah, también estoy con muchos problemas técnicos, pero tengo dos libros que quería subir videos, reseñas, esta semana. Uno lo había grabado y lo borré. Y otro no llegué a grabarlo. Pero este que no llegué a grabarlo lo voy a recomendar acá, después voy a hacer propiamente dicha la recomendación. Pero este es un libro que me compré en la Feria de Libros este año, estoy muy contenta de estar leyendo libros que me compré este año, y se llama En la Montaña Sara Gallardo, de la editorial Colección Saqueos en Greyskull, de clase turista. Acá tiene tres cuentos, si no me equivoco, déjenme ver. Son tres cuentos. Yo no había leído nada de Sara Gallardo, me encantó, me fascinó su estilo, cómo habla, cómo rompe las oraciones, lo clara, lo concreta. Y la verdad es que son cuentos donde pasan cosas raras. Esperen que quería ver cuáles son, pero yo sé que son tres o cuatro, no debe ser más que eso. Bueno, son cuentos donde pasan cosas raras. Por ejemplo, el primero, ahí está, en la montaña, en la montaña es un cuento que tenemos a una persona que estaba como en el ejército de San Martín, en esa época, en esa época, y es como que lo que entendemos es que tuvo un accidente, tal vez estaba peleando, o se cayó, tuvo un accidente, cuando se despierta estaba herido, y alguien nos lleva a la montaña. Y hasta ahí podría ser tranquilamente una historia donde tenemos un tipo herido, un señor que no puede darse cuenta cuánto hace tiempo está viviendo en la montaña, no sabe bien de dónde es, no se da cuenta, pero en el medio de esa comunicación rara que están leyendo ellos dos, en el medio de todo esto aparece un pie grande, una bestia, un monstruo, y estas interacciones, ese me encantó. Después, las 33 mujeres del emperador Piedra Azul, está escrito como en bloquecitos, y te da la sensación de que son 33 mujeres o son la misma persona, no sé, y te va contando como cosas del emperador, son como cosas de época, eso me gustó. Después, cosas de la vida, habla de un señor que cuidaba su jardín, un jubilado, en la luz, y de golpe se despierta y su casa está flotando en el mar. Esa es la premisa. A mí, me encantó todo, o sea, no es terror, puede ser suspenso, puede ser sensafricción, pero me encantó lo descolocado de las ideas que tiene esta señora, me parecieron fantásticas, me gustó, me pareció, nada, me pareció como, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿y cómo va a terminar esto? Porque cuando uno ve algo tan raro, enseguida pensando, ¿y cómo no va a terminar? ¿Va a hacer cualquier cosa? Bueno, eso. ¿Qué loco el Facebook en vivo? Sí, yo sé, es que no puedo hacerlo en YouTube. Es que no puedo hacerlo en YouTube, chicos. Yo sé, yo me siento rarísima haciendo esto, aparte me había un delay. Pero bueno, acá estamos, mejor que nada es eso. Así que bueno, otro recomendado que me gustó un montón, y fíjense, lo corté, lo cortito que es este cuento, así, este libro, tiene cuatro cuentitos, y me gustó, se lee en el viaje, y estás con esas cosas, que decís, ¿qué estoy leyendo? ¿Está buenísimo? ¿Es súper loco? ¿Está rarísimo? Todo eso pasa a la vez. Para todos los que están viniendo, lo que estamos haciendo ahora son recomendaciones de que leer en octubre. ¿Y por qué en octubre? Para mí es un mes muy especial, porque es el mes que se celebra Halloween. Es una celebración que a mí me encanta, y que tomo como punto para este mes tratar de leer cosas relacionadas con suspenso, miedo, terror, mierito, cositas, ciencia ficción, cosas raras, salirnos de tal vez las cosas que leemos siempre. Ojo, tal vez la gente, hay de otro lado un montón de personas leyendo esto yo, trato de incorporar, a mí me gusta, lo valoro, o sea, cuando a mí me da miedo, que me gusta, me gusta sentir miedo, tengo que decir, bueno, me gustan las historias de terror, me gustan las películas de terror, sufro un montón, las veo por prendida, las veo atrás de un, de un almohadón, pero yo veo tres películas de terror, entonces lo valoro, me parece que tiene premisas súper interesantes cuando te ponen incómodo. Así que, bueno, esta es la recomendación, ¿qué recomendamos a Fávula? Recomendamos La cosa que ponemos en el juego de Mariana Enríquez, recomendamos Distancia de Rescate de Samantha Juevlin, recomendamos Stephen King, cualquier cosa, yo acá tenía Cementería de Animales, recomendamos Shirley Jackson, La Lotería, un cuento cortísimo y súper poderoso, o la novela que leí yo, que siempre hemos vivido en el castillo, recomendamos a la señora Sara Gallardo, y déjeme pensar si hay algo más que me gustaría recomendar, podrían recomendar algo en cómics, y voy a tratar para traer este tema, esto me lo presentó de mi novio, y lo voy a mostrar porque es muy lindo, a ver si no lo reconoce, The Killing Joke, la broma asesina, ¿no? La verdad, traducido, hubo siniestra, no sé cómo hice yo la, es una belleza, tiene una cosa, hay algo, justo ahora que estamos en la previa, que se estrenó, Joker, están todos como locos y yo me muero, ganas de verlo, hay algo que tiene la relación Joker y Batman que me parece súper interesante, y es que la premisa siempre está en esto de somos muy parecidos, algo salió mal, terminamos haciendo esto, vos estás para este lado, yo estoy para acá, pero estamos muy, tenemos muchas cosas en común. En este, en este explora eso, explora cómo un día de mierda te termina convirtiendo en The Joker, cómo un día de mierda hace que todo se vaya al carajo, perdón las malas palabras, cómo un mal día convierte a un tipo que no iba a ser en tal vez un asesino serial. Eso es lo que explora este volumen, que es brillante, está escrito por Alain Moore, que ya sabemos, altos panes de Alain Moore, y es eso, es esa exploración de todos estamos a tres pasitos de que hagamos algo que tal vez nos hubiéramos arrepentido o nos arrepentiremos toda la vida, estamos ahí. Y en este caso, bueno, tenemos al Joker tratando de mostrarle a Batman y tratando de que Batman pise el palito de decirte, ¿ves? Vos también podés tener un mal día y se te puede ir toda la mierda. A mí me parece, cuando miraba el trailer de Joker, miraba y decía, ¿qué enemigo tiene que ser Batman para tener un contrapeso tan glorioso, tan importante? Creo que está, creo que es interesante eso, es como que el Joker lo invita a Batman a explorar todo eso mismo que él tiene, que tal vez decidió decir, bueno, a mí me pasó todo esto malo y yo decidí ser bueno, pero me vino. Así que, este me pareció genial y hay otro que no lo tengo, me lo prestaron, y creo que lo devolví, que se llama El asilo de Arkham, también habla sobre la locura. Y es cuando al Joker lo internan al asilo y toda la gente del loquero se amotina y están por salir y Batman entra al asilo, que es el manicomio, a tratar de poner orden en esa locura. Entonces, en este caso se está explorando el tema de estamos a un paso de que se nos vaya toda la mierda, en el otro se explora el qué cerca o lejos estamos, cuán locos o no locos estamos. A ver los comments. Estoy al mediodía de convertirme en el Joker. Muy bien, que venga algo de Marvel tienes que ver, tan ojanará. Bueno, ¿sabes qué el otro día pensaba, Oscar, voy a tirar algo muy de Ruki y algo que se me ocurrió hasta el otro día así random? Que para mí me parece que Thanos tiene como la misma idea que uno de los personajes de Watchmen, vieron el que era súper inteligente que después encima mataba a todo el mundo. Y yo decía, hay algo en eso, ¿no? Esa sensación de yo lo conozco todo y yo me doy cuenta que el mundo tiene que destruirse en una parte porque yo entiendo lo que están haciendo y ustedes no. La verdad que no he leído mucho a Manuel. Yo ahora lo que tengo, tengo un montón de pendientes. Este año leí muy poco porque me estuve dedicando a la novela que avanzó. Pero si les sirve, como mi aprendizaje les diría que hay que leer mucho más. Incluso para escribir mucho mejor hay que leer mucho más. Pero tengo un montón de pendientes. Tengo más dentro de SimCity de pendientes. Tengo un volumen de Sandman, o sea, extra parte. Tengo Kikas, tengo seconds, tengo unos cuantos. Así que voy a ver si voy a apurar el ritmo de lectura. Eso. Y otra cosa que me di cuenta, que también se lo voy a chumiar, es que estuve coordinando un club de lecturas y al final estoy como dejando en manos de otros las lecturas que ocurren porque al final en el medio de los clubes de lecturas tengo que leer y hago cualquier cosa. Entonces creo que en algún momento voy a bajar un cambio y voy a decir me quedo con un solo club de lectura y mientras yo voy armándome lo que voy a leer porque el estante que tengo de cosas pendientes que es el que está ahí es un descontrol. Acá está todo lo leído y todo lo por leer está ahí. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, eso era un poco lo que les quería recomendar, creo que hace como media hora estoy hablando. 300, venga, te seguiré. Gracias, sí. No, es que en realidad muchas gracias a todos los que han venido. Yo soy como youtuber, me considero youtuber, o sea, yo nací en YouTube. Lo que pasa es que ahora no sé bien, tengo que googlear y aprender qué pasó, qué cambios hicieron con la nueva plataforma que no pude poner live vivo en YouTube. La verdad que yo Facebook la tengo creada y la tengo en la contra abandonada a la página porque no instalé Facebook en mi celular y entonces en el celular solo tengo Instagram, entonces básicamente hago videos e Instagram y ya está, me cansé con tantas redes. Pero gracias, Oscar, por seguirme. Eso es lo que pasó, no pude resolver el tema del vivo en YouTube que ya tengo que aprender, me agarró totalmente, yo estaba muy tranquilísima diciendo, es la hora, me maquizo, pongo la compu, pongo play y salió todo mal. Al carajo, así que también yo estaba así de que te vaya la mierda. Bueno, ya que estamos acá me gustaría escuchar a ustedes qué historia de terror leyeron, de miedo, de suspenso, qué recomendarían para leer en octubre, ¿no? En el Halloween de octubre. ¿Qué les gustaría? ¿Qué están leyendo ahora? ¿Están leyendo algo de eso? ¿No? ¿No están leyendo nada de eso? Me parece que está buenísimo. O sea, yo lo uso como excusa, si quieren decir, bueno, si uno quiere leer más, decir, bueno, estamos en octubre, leamos algo de terror, o de suspenso, o de miedo. ¡Eh! Me dieron una manito. ¡Eh! Estaba contenta. No sabía, pero la vi pasar, la vi volar así. ¡Eh! Bueno, entonces, ¿qué otra cosa les quería recomendar? A ver, déjenme ver. ¡Eh! ¿Algo más que haya leído, que me pareciera que sea terror? Creo que, ¿no? Estuve muy seria, estuve leyendo mucho de literatura del yo, me parece. Sí. Eh... Y vuelve, pero tampoco. No, creo que no. A ver, después me cuento a ustedes, pero si no, estas son mis recomendaciones. Creo que está buenísimo leer terror local, o terror de otro lado, como para no salirnos de las veces los americanos que nos ponen cosas que pensamos que son así y van por otro lado. Eso me gusta. Por eso, mis recomendados empezaron con dos escrituras argentinas. Pero me parece que, tenganlo en cuenta, para leer, es un buen género, es un género que tiene que acompañarte psicológicamente para entender lo que está pasando. Cuando piensan en el resplandor, ¿no? En este escritor que se va a un hotel para tratar de terminar su novela y alejarse de la bebida, de golpe, las voces en la cabeza y el hotel todo cantado y todo se va a la mierda. O, ¿cuántos habríamos leído los clásicos de Edgar Allan Poe o de Lovecraft? Yo tenía un compilado que había hecho sábato como de los mejores cuentos entre Lovecraft, Edgar Allan Poe y era como todos cuentos de sus cuentos y de terror. Y alguien más, Horacio Quiroga, cuentos de amor, cuentos de la selva, ¿no? Sí. Hay muchos y a mí me parecen sumamente interesantes y me parece que tiene esa cosita de que nosotros queremos saber qué va a pasar con ese miedo de decir todo va a terminar mal, no hay final feliz y todo eso junto está bueno. Bueno, si no tienen dudas ni consultas este es el momento abro el micrófono o al menos los comentarios para los que están del otro lado y les quiero agradecer enormemente voy a ver si puedo bajar esto y subirlo a YouTube y bueno igualmente sí, me voy a sentar mañana tranquila y entender qué pasó qué cambió en YouTube que no puede hacer botón y vivo algo que tengo que hacer distinto pero mientras tanto muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo próximos vivos y próximos videos hasta luego a ver ahí va vamos a ver Gracias.